De nuevo, me hallo ante el umbral del infinito. ¿Qué hay más allá de los caminos ocultos? ¿La muerte? No, sería demasiado sencillo. Lo mejor de mí me sobrevivirá en las cicatrices que deje atrás. No le temo a la oscuridad. Desafiaré a las sombras. Solo confío en mi fuerza. He dado con mis límites en cientos de ocasiones y sigo intentando expandirlos. Cada error, una lección. Ahora les enseñaré a temerme. Me convertiré en lo que debo ser. ¿Por qué? Porque soy capaz de hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias.